Buenos días hermosuras, good morning, good morning, good morning, ¿qué es que dice así? Good morning, good morning, es una youtuber que dice así, no me acuerdo, no me acuerdo quién es, pero es una youtuber. Chicas, hoy es lunes, ¿verdad? Y se dice que es el día más frío aquí en New York. Se dice, no me crean, Mosquera salió a trabajar y regresó para atrás porque cerraron el taller porque está demasiado, demasiado de frío. Yo estoy por acá en la computadora, contestando mensajitos a mis chicas y nada, decidí grabarle, mi bella, pero este video no va a estar publicado hoy lunes, sino que lo voy a publicar el domingo. Creo, creo, tengo pensado, no sé qué le parece a ustedes, de subir los videos domingos y miércoles. Ustedes me dirán si está bien así o cómo, ¿verdad? Porque ustedes son las dueñas de este canal, mi amores. Nada, mi bella, miren, miren cómo está afuera. Vénganse, déjenme, les voy a enseñar. Pero yo no he salido porque el frío está corta. ¿Qué tú sientes que te está cortando la piel? Mosquera me dijo porque ya Mosquera salió. Ayer yo me estaba muriendo del frío cuando venía de la escuela. Y bueno, en verdad está frío. Así que ustedes y yo vamos a hacer no sé qué aquí en casa. Y nada, vamos a ver qué hacemos hoy. A lo mejor le cocino porque ustedes me dijeron que querían video de cocina. Yo lo voy a cocinar hoy. ¡Bien! Gracias a todos. Buenos días a todas. Bien, dale like al like, por favor. Miren, vamos a comenzar. Denle like a este video. Compártanlo. Suscríbete si eres nueva, mi amor. Yo soy dominicana, una bella encantadora dominicana, mi amor. En NYC, querida. ¿Ok? Y nada, vamos a seguir por acá. Yo quiero contarles, mi bella, que ustedes ven este mueble que yo tengo acá. Miren, se lo voy a poner. Para que lo vean bien. Este mueble que yo tengo acá, que yo pongo lo atrás de esa cosa. Ese mueble lo voy a quitar de ahí. Creo que lo voy a poner acá. Porque mi video sale, se mueve y se ve muy feo. Y ya ustedes saben. Entonces, hoy voy a hacer esto. Voy a acomodar esto. Todavía estoy en pijama y eso, pero voy a hacer eso ahora. Miren, bella, les quería mostrar. Esta es mi nevera, que ustedes ven acá. Esta es mi nevera. ¿Ustedes se acuerdan la vez que yo le hice este video en vivo? Que yo les dije a ustedes que yo lo borré porque salía la música. ¿Ustedes se acuerdan que yo estaba tomando de estas margaritas, verdad? ¿Sí se acuerdan? Miren, esa margarita desde ese día está metida ahí en la nevera. Y oigan, no se ha congelado. Esta nevera, ella congela, porque no es que no congela. Miren, ella congela. Pero ella, yo no sé cómo ella sabe las cosas que tiene que congelar y que no tiene que congelar. Si por un ejemplo yo pongo una cerveza en la nevera, ella no la congela. Ella la enfría bien fría, pero no la congela. Y miren, eso está. Y es una nevera simple, simple. Es una nevera, no es que nada, no es una nevera simple, miren. Una nevera esa que ponen aquí, que dan en los building, en los apartamentos. Y eso es muy chulo de eso, me gusta mucho, miren. Si la pueden escuchar, que se mueve, que no está congelado. Súper nice. Bueno, eso lo quería decir. Así es que vamos a mover todo esto de acá y a ponerlo acá. ¡Gracias! 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 Ya, hice lo que les dije. Puse la nevera, déjenme les muestro de este lado. Puse la nevera entonces de este lado, el cosita lo puse aquí. Ven que ahí es que yo pongo todas mis joyas y el telado quedó así vacío. Aquí arriba puse mi bocina, que es donde yo escucho mi música. Y pues la cocina quedó así, como ustedes pueden ver. De la luz ahí me cujo. Miren, miren cómo quedó, ¿ves? Que se ve un poquito más mejor. Así, cuando yo le estoy grabando los videos, pues no salen todos esos regreteros de olla y esas cosas. Porque ustedes saben que estamos 3D ahora mismo. Estamos tratando de que los videos se vean más bonitos, más profesional. Todo esto es para ustedes, mis bellas. Para que ustedes se sientan bien. Y que, bueno, lo que ustedes vean sea algo organizado, algo bonito, algo agradable, ¿no? Disculpen, chicas, mi cocina, que no es una cocina así como, así de la hand light. Porque, bueno, ya ustedes saben, esto es lo que hay, esto es lo que yo tengo. No es lo que tiene que hacer, es lo que uno tiene. Entonces, sacarle provecho, ¿no? A lo que uno tiene, porque imagínense. No podemos echarlo a morir. Entonces, vean los carritos de shopping. Lo que hice fue que lo guindé ahí, en este pasillo, que es un pasillo que nadie, eso no sale. Esos carros están perfectamente bien ahí. Hasta que se desocupen uno de los closets. Que mujer tiene que desocuparlo, que tiene unas cosas ahí. Entonces, para entonces yo meto eso ahí, después cuando eso pase. Que no creo que sea en todo este tiempo, pero bueno. Aquí es donde ustedes pueden ver que yo tengo toda mi olla. Cuando uno friega, uno la coloca de una vez aquí. O sea, ollas que se usan en el día a día. Que se usan todos los días, ¿no? Eso es lo que está ahí, ¿no? Vamos a hacer una sopita. Esta, mi bella. Así lo vamos a hacer rápido para... Una sopita rápida ahí para hacer, para... Engañar al estómago, hasta ver qué otra cosa podemos hacer. Voy a estar echándole ajo para sofreírlo aquí en esta ollita. Sofreímos el ajo. Déjenme hilo pelo. Y lo machuco para sofreírlo. ¿Ok? Un chinchín de aceite, pero un poquitititico. Para sofreír el ajo. ¿Ven? Ahí lo sofreímos, pero que no se nos vaya a quemar. Miren cómo está, ¿ven? Doradito. Y ahora le vamos a agregar agua. Ahí está. Aquí tenemos un plátano y verdura. Voy a pelar el plátano, que solo vamos a poner la sopita. Lo voy a pelar. Y ahí tenemos verdurita para echarle, la única que tengo. Así es que... Hoy malagueta. Déjenme enseñarles la malagueta. Ven, aquí tenemos la malagueta, que son como una bolita. No sé si se puede apreciar bien ahí. Esta te ayuda mucho a sacar gases del estómago. Veanla. Le vamos a poner un poco. Ustedes le pueden poner la cantidad. No importa. Le pueden poner una 10, una 15. No importa. Eso en realidad, porque no daña el sabor de la sopa. Así que yo se la voy a agregar ahora. Vérense. Ahí está. Para que vaya. Déjenme pelo el plátano ahora. Para echárselo también a la sopita. Bella, miren, le voy a mostrar. Aquí está la sopa, que ya la saqué. Para que ustedes puedan ver cómo se mira. Y trae ese sobrecito que ven. Es el sazón de la sopa. Y así son los fideos. Así es que viene. ¿Verdad? La sopita. Yo lo que voy a hacer ahora. Bueno, como ustedes ven, lo saqué de la envoltura ya. Yo se lo pico bien picadito el fideo. Y ahí, pues, lo echo. Ya la sopa está casi hirviendo. Así es que vamos a estar echándole los fideos. ¿Ok? Aquí, miren, aquí tengo los platanitos. Ya lo piqué. Ustedes lo pican como si fuera en totones. Bueno, eso es de acuerdo al gusto. Yo lo pico como si fuera tontoncito. Eso te lo vamos a estar echando a la sopita para que, bueno, que tenga algo. Bueno, mis ángeles, miren, yo le voy a poner la mitad de una sopita porque le eché el sazóncito y la sopa no sabe a nada. Está tirviendo. Así que yo le voy a echar la mitad de esa sopita y le voy a poner los fideos también. Ahí está. A ver si se mira. Ahora le voy a poner la verdura de una vez. Ahí está. Vamos a ponerle de una vez lo platanito. Eché lo platano. El plátano suele poner la sopa negra. Miren, vamos a echarle huevito a la sopa porque Margenia decidió echarle huevo. Eso ustedes pueden hacer también. Una buena alternativa. Lentamente. A lo mejor lo pueden hacer así para que se le quede bien bonito. Ok. Ahí está. ¿Cuánto me dice? ¿Uno te lo he dado más? ¿Eh? ¿Cuánto que uno le echa? ¿Los que lo quieran? Usted se va a comer y doy yo. Ah, no, pues ya, yo no quiero más. ¿Ah? Miren, aquí tengo mis cafés ketos. Aunque ya ustedes saben que yo no estoy en la dieta, pero bueno. Lo endulzo con agave. Ahí también el aceitico. El aceitico de las dietas ketos. Yo lo estoy tomando porque como ustedes saben que yo estoy estudiando. Es muy importante echarle porque eso te ayuda con la memoria y esas cosas. Y ahí está mi cafecito. Me lo voy a tomar ahora. Si lo ven así es porque tiene leche de coco. Vea, ahí ya está la sopa ready. Le echamos la verdurita para que eso... Y ahí tenemos, mira, se lo pueden comer con una tortillita. Yo tengo tortilla, ahí vean. Si ustedes quieren. Con esta verdurita, con pan. Ahí está mi café. ¿Verdad, Mari? Sí. Mari, tú me dijiste, digo, unas galletas. ¿Y? No, con una bolsa, ¿no? Tráela. Vean, se lo pueden comer con una galletita, saladita, galletas. Ustedes quieran, ¿verdad? Eso es una sopita simple, un desayuno, puede ser de almuerzo, una merienda, ¿verdad? ¿Qué tú crees que es esto, Mari? Bueno, un desayuno, tiene huevo, tiene verduras, tiene platanito. Oh, sí, tiene platanito huevo. Un desayuno completo. De verdad. Así que buen provecho, yo y Mari vamos a comer aquí porque estamos en Villamala. Bueno, mis hermosas, entonces yo lo que voy a hacer ahora es que me voy a bañar. Me voy a bañar y me voy a arreglar para no estar grabándole así todas con este destate de Guañangue. Me voy. Arreglar. Mi cuarto no lo voy a limpiar hoy porque como que era hasta ahí en la cama, no hay como hacer nada porque como que era hasta acostado. Yo voy a dejar ese cuarto así hoy porque como eso va a pasar todo el día ahí acostado, entonces yo ya mañana lo limpio. Porque no tiene caso, ¿no? Ponerse a limpiar eso ahí si no se puede hacer nada ahí. Entonces, yo me voy a bañar ahora y me voy a arreglar un poco, entonces ustedes y yo nos vamos a ver en un ratico, ¿ok? Las amo. Aquí está mi outfit, bellas, miren que me voy a poner esta camiseta de color verde. Estos son unos leggings y estos que ven aquí es un gorro y guante y son accesorios que me voy a poner en la cabeza. Esta es una mochilita. Me voy a estar poniendo estos zapatitos. Estos zapatos son de peiles, son como estilo, pues parecen media pero son zapatos. Déjenme les muestro la mochilita. Miren la mochilita, súper bonita. Es de estas que vienen transparentes, que se ve todo lo que hay adentro. Miren, miren, ¿cómo ven? Bien bonita. Y eso es lo que me voy a estar poniendo. Estos guantes, porque ahí voy a ir con Natasha a cambiarle el SIM card del teléfono. Y por eso me voy a poner guante y gorro porque está muy, muy frío afuera. Ustedes saben que el día está, di que uno de los días más fríos de todos. Así que sí. Eso me voy a poner, pero le guste. Mis ángeles, yo punto por acá, miren ya. Ready. Voy a ir a salir cortita. Creo que ya le dije, ¿verdad? Que ya va a cambiar su teléfono para conectar su iPhone para atrás. Vamos a ir a hacer eso. Vamos a ir a hacer eso. Y me puse estos accesorios. Ahorita me voy a poner los aretes, la arcolla. Pero cuando vete aquí en casa, ¿por qué? No me lo he puesto. ¿Por qué? Afuera está frío. No, no se puede. Miren este anillo, me lo voy a quitar. Me voy a dejar a más este. Que es el anillo de... Que es así como tabla. Entonces así no lo molesta afuera. Entonces, chiquillos, yo me voy con clito. Y sí. Este outfit que tengo entero, menos el gorro ni los zapatos, es de Rainbow. ¿Cuánto costaron? ¿Cuánto crees de hoy? Porque se ve como 30 pesos. Yo nunca pagaste ese dinero. Pero... Tú sabes que se ven bellos, mi amor. Me parece que tú no quieres decirlo. Porque... Se ven como medias. Vale. Porque quería hacer un mojón listo. Pero... No hay... Salami. Y me gusta el mojón con salami y chicharrón. Y no hay ninguno de los dos. So, no. Lo que voy a hacer es... Voy a prepararme un café. Prepararme un café. Ahí regresamos que voy a cocinar. Miren, aquí tengo la carne, ya. La gallinita. Yo la lavo y la meto en... Funda cifló. Ahorita la pongo. Ya. Ya estoy yo como Yaniri. La de Andrés Muerta que sencilla. Ya que ella graba así, miren. Y yo no sé por qué ella graba siempre así. Entonces, mis ángeles... Yo voy a hacer eso. Voy ahí.